Este es un toro de bombones y este es un toro de cucharitas. ¡Fuerza! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibuna a la B-pop-pa! ¡A la B-pop-pa! ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerza! 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 a jugarnos el físico a lo que venimos hay en la madre aquí es donde los hombres se separan de los niños de los niños porque somos hombres o payasos y augustus torloche te va a decir soy payaso señor usted vino aquí a arriesgarse por un vídeo así que vamos allá adelante vamos a darle a los bien amigos estamos aquí en la huella de balanza estamos en el ruedo total amigos así que vámonos y 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 ¡Vamos a ver y escuchen! ¡Fuego, fuego! ¡Ahí va, ahí vamos! ¡Escuchen a la gente! ¡A ver, ahí vamos! ¡A ver, ahí vamos! ¡A ver, ahí vamos! ¡Hasta la gente! ¡A ver! ¡A ver, ahí vamos! ¡A ver, ahí vamos! ¡Fuego, fuego! ¡Ya! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Ve carnal, no es chingadera y no es jalada, ve Aguanta La señora de Liverpool ¡Ahhh! ¡Ya cabrón! ¡La marca del hombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya cabrón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya cabrón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La huella de balan! Aquí, Rutepec marca la diferencia. Vean, huella de balan presente. ¡Se les cayó el toro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!